Música Me la paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando Con la clica en la troca siempre me miran quemando Ojos, vilo, me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Houston, Texas, sur, este es mi barrio Pongaseme serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera Voy a prendir un gallito y volar, volar Voy a prendir un gallito y volar, volar Asomándome por la ventana Lo lejos se ve placo, se limpala cuando pasa Rines con las puntas, arriba unas damas Pasar buena la noche derechito a su casa No tranzas, no avanzas, yo sí crecí en el barrio Escribo lo vivo, no ocupo usar diccionario Yo solo se los digo, también se los demuestro Unas rimas malandras y hasta corriditos tengo Voy a prendir un gallito y volar, volar Voy a prendir un gallito y volar, volar Voy a prendir un gallito y volar, volar Voy a prendir un gallito y volar, volar